Estamos en una situación en donde sí hay una emergencia social para atender estos temas, más que temas de moda, creo que son temas que nos competen a toda la ciudadanía. La capital de Chiapas participará en el Reto Naturalista Urbano 2023, la cual es una competencia en la que las ciudades del mundo compiten entre sí para ver quién puede hacer la mayor cantidad de observaciones de especies. El hombre y la mujer no son el centro de las ciudades. Aquí también hay otras relaciones que podemos tejer, relaciones humanas, relaciones con otras especies. Y creo que precisamente este Reto Naturalista Urbano tiene esta convicción de que a partir de este registro que se hace, que hará la ciudadanía, que se sume el reto, pueda generar esta conciencia, esta visibilización, esta representación visual de con quiénes más compartimos nuestras ciudades. A Tuxtla Gutiérrez le urge un registro de su biodiversidad. Con este reto, se pretende involucrar a la ciudadanía para que conozcan la riqueza biológica de la ciudad en donde viven. El registro puede servir para muchas cosas, no solo para una cuestión de consulta, sino también para tener un banco de información, un antecedente de lo que hay o esperemos no suceda, pueda dejar de existir, al menos tener un registro de eso. Pero también de que al hacer este registro, todo el equipo a nivel internacional de este Natural Challenge cuenta con especialistas y puede hacer una socialización de compartir información a detalle de qué especies hay, si hay movimientos migratorios que antes no. En Tuxtla Gutiérrez, aún hace falta muchos esfuerzos para y por la preservación de las especies de flor y fauna. Aseguraron que la mayoría de proyectos son de parte de la sociedad civil. Las ciudades deben ser ciudades amables, ciudades en donde no solo se priorice a las personas, como comentaba, sino también a las otras relaciones que tenemos y que tejemos con las especies. Creo que todos estos proyectos apuestan y suman. El reto naturalista es uno de ellos, pero seguramente van a haber más apuestas y eso me hace sentir muy contenta de que Tuxtla Gutiérrez tenga esta energía creativa. Finalizó apuntando que hace falta también más intervención de parte de la ciudadanía en cuanto a los proyectos que la ciudad competen. Invitaron a participar en este reto mundial, el cual se realizará el 28 de mayo, al 1 de abril. La ciudadanía tiene un ejercicio político en todos los proyectos de las ciudades. También otras figuras, las instituciones, los representantes públicos. Todos tenemos responsabilidad en esto y pueden participar a través de una aplicación en donde si desean mayor información pueden consultar naturalista.mx y básicamente es registrar a partir de esta aplicación de naturalista las especies que encontramos en nuestra ciudad. Para alerta Chiapas, Eric Chendomín